1, 2, 3, come on! Vivo Williams Te viste que los árbitros no están ganando Católico, sapo Si Reverde Vivo más rebelde Más rebelde No me vengas el show No me vengas No me vengas Asi Seguimos Seguimos Uno Unos Unos Baja, pero no le tocan la mano. Mira, le estás fijero, esto que es blanco. Y pues, vivo con el coronavirus. Vamos, Luis. Viva Zapito, viva Zapito, no le des espacio. Bien. Vivo, hermano. Hola, hermano. Eso es, el de Lobo Chucu. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Oiga, pero ahora no me da así como usted. ¡Órale, costra! ¡Oiga! ¡Lagamos a los perros! ¿Se terminó? Primer tiempo. caminando vamos a dar un pase bien 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 vamos a dar un pase bien